Seguramente nosotras, las mujeres, que sabemos de necesidades sociales, culturales, de contención, de asistencia y hasta de escuchar al otro, ayudadas quizás por una fuerza divina, por esa condición divina que tenemos de gestar vida en nuestras entrañas. Podemos colaborar dando a luz pensamientos, ideas, que sirvan para convertir a esta sociedad en la ciudad más justa, más libre y poder transformarla en una sociedad digna. Ahí tenemos múltiples ejemplos de mujeres a lo largo de la historia argentina que han demostrado que poner la dignidad por delante del favoritismo les ha permitido ascender por escalinatas de la virtud, logrando sus nobles objetivos. Tenemos muchos ejemplos de eso y claro está, también tenemos ejemplos de algunas mujeres que han esquivado la dignidad y se han apropiado de las malezas del favoritismo y me parece que todos tenemos en claro cuáles son las consecuencias. Eva Perón inmortalizaba en su libro La Razón de mi Vida una frase que dice que un hombre de acción es aquel que triunfa sobre los demás mientras que una mujer de acción es la que triunfa para los demás. Y ella misma se preguntaba si no era esta una gran diferencia y yo les pregunto a ustedes, a las mujeres, ¿no? Me parece que realmente ahí radica la diferencia y desde el convencimiento de esta diferencia es que debemos luchar codo a codo en el complemento con el hombre para que nazca en esta bendita república la justicia social para que nazca la redistribución de la riqueza para que surja la verdadera soberanía económica.